Hola, ¿qué tal majón? Y bienvenido, bienvenida a Lost Ark. Soy Oli, por si aún no me conoces. Y en este vídeo te voy a enseñar dónde encontrar al demonio de roca de ojos rojos corruptos. Lo tenemos aquí. Lo voy a matar primero. Y ahora si es exactamente la ubicación, por si acaso no podéis seducir el mapa y el nombre de la mazmorra. Ahora estamos en zona colina de Offhorn, cueva de Sapira. Y una vez dentro de la cueva de Sapira, aquí en el mapa, ya me veis, pasamos por aquí, seguimos, saltamos, saltamos y en la cruz fijada vamos por la derecha, saltamos y justo aquí donde estoy en el mapa nos encontramos con el demonio. ¿Qué estamos buscando? El demonio con el nombre más largo del mundo, demonio de roca, de ojos rojos corrupto. Espero que os sirva si no lo encontrabais y que sigáis rellenando vuestro tomo de aventurero. Que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.